A Josefa no le gusta el café de cafeinado, porque a pesar de que es bueno, no le agrada mucho el trago. Ella mejor lo prefiere, frequecito y bien tostado, y uno que me entendí entero, en la plaza del mercado. Pa' morir no hay problema, aunque no tenga molino, porque le pide el préstamo, el que tiene su vecino. Como ella por la mañana, ya la azuta está caliente, cuando le pide el molino, él se ronda amablemente. Y como entre los dos, hay una amistad sincera, alguna vez que Josefa, no olvide que se lo muera. Huele, huele, hueleme, que hueleme el cafecito, que cuando me esté colando, te daré el primer chorrito. Huele, huele, hueleme, que hueleme el cafecito, que te lo daré en mi cielo, bien sabroso y calientito. Huele, 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 que hueleme el cafecito, cuando pruebe mi café, tú le cogeré el gustito. Huele, huele, hueleme, que hueleme el cafecito, te daré una taza llena, con leche ahí en tu zarito. Muéle, muéle, muéleme, ven muéleme el cafecito Muéle, muéle, muéleme, ven muéleme el cafecito Muéle, muéleme, ven muéleme el cafecito Muéle, muéleme, ven muéleme el amorcito Muéle, muéle, muéleme el cafecito Amorcito, aquí estoy yo, gracias a breve, para molerte el cafe Música Música Muele, muele, mueleme, ven, mueleme, amorcito Muele, muele, mueleme, ven, mueleme, chapejito Anda pronto, por favor, anda mi corazoncito Muele, 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 muélemelo Música 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 Música